¡Suscríbete al canal! Yo soy colombiana, bujotana. La vida cotidiana en Alemania, ante todo, me pareció muy tranquila. Al comienzo, un poco demasiado tranquila, de hecho. Entonces, digamos que la vida cotidiana me parece que al último todo se ve lindo. Mi amara cuando me visitan decía, es que en Alemania uno puede tomar una foto donde quiera porque todo es lindo. No le toca buscar un lugar, sino que todo es lindo, todo es armado, todo es limpio. Todo funciona, parece fácil, pero sigue como una disciplina de continuidad que adaptarse es difícil. Eso cree que una vida totalmente diferente al que uno conoce en Colombia. El asunto de saber que los supermercados cierran a una hora específica, mucho más temprano de lo que uno imaginaría. Que los domingos están cerrados. Que hay una cantidad de normas para la vida normal, que hay que tratar al resto de gente con una formalidad diferente a la que se trata uno en Colombia. Como muy planeado, digamos, en cuanto a los trenes, a los buses. Todo está muy controlado, la puntualidad es exacta, entonces pues toca uno planearse, todo planificar con tiempo. A qué hora salgo, a qué hora va a correr el tren. Entonces, pues por esa parte el orden es impecable. Entonces, pues esa parte como que ayuda a que uno se organice el diario. Pues lo que voy a hacer, lo que no, con qué tiempo cuento para cada actividad. Entonces, es muy interesante. El clima fue mortal. El clima es un reto también. Pienso que lo que es verano, o sea, hay primavera delicioso. Primavera es una emoción tan grande porque uno la añora. Pero el invierno sí pienso que es muy duro de aceptar para alguien el trópico. Muy variado. O sea, toca prepararse. Llegamos tan en mente que es la primavera, que es súper rico. Y pues es sabroso. Nunca sentí que hubiera verano. Entonces, que como ir preparándose. Lo bueno es que ya uno puede revisar menos que en internet y más o menos darse una idea de qué temperatura va a ser y acorde a eso, buscar la ropa. Pero sí, muy variado. Como en primavera hacía fresquito, pero no era ni calor y nunca tuve verano. Y el invierno sí, muy frío. Al menos en la época en la que yo fui. Nunca logré acostumbrarme a todo el ritmo de las estaciones. Entonces, el invierno me costaba cantidades cada año. Eran meses enteros de sufrimiento. Creo que el clima de Alemania me enseñó que soy un ser tropical. Era difícil, fácil, pero fascinante. El verano a mí me fascina. Ahora trato de ir solo en verano a Alemania. Me fascina. Me pareció delicioso. El verano era una maravilla. Cuando empezaba a calentar hacia abril, mayo, era una dicha total. Y los meses de verano nos gozaba con todas las fuerzas de mi alma. Me metí en grupos estudiantiles. Entonces, como que ahí inmediatamente hubo un contacto con más gente. Y especialmente con gente de otros países, de otras culturas. Entonces, pues desde esa participación a los primeros cursos, pues ya empecé el contacto con más gente, a ser amigos, a conocer. Digamos que no me costó mucho al comienzo porque siempre estuve rodeada de latinos. Y después, a través de ellos, también empecé a conocer alemanes que hablaban español perfecto, que conocían muchos latinoamérica, que vivían absolutamente encantados de estar rodeados de latinos. Hablaban español, bailaban salsa, viajaban por el mundo. Entonces, digamos que ese fue mi primer núcleo social. Y eso que no es tan fácil hacer amistad con los alemanes, pero cuando se hace es una amistad más sólida, más para toda la vida. Digamos el silencio. Yo lo escribía mucho. Porque acá nosotros somos muy ruidosos. En Alemania hay mucho silencio. Entonces, a mí eso me intimidaba. Pero a la vez también le ha dado una tranquilidad. Aquí a veces no puede como desconectarse el bullismo. Sí, me sorprendió la amabilidad de los alemanes. Los alemanes, la apariencia primera que dan hacia afuera es como de una cierta frialdad, de una cierta distancia. Pero creo que entre las culturas que conocí, pues por supuesto tengo que decir que ninguna la conocí con tanta profundidad como la alemana. Pero de las que he conocido, no me he encontrado otra gente que sea más directa, más franca y más amable. Los alemanes se toman el tiempo de ayudarte, de explicarte, de acompañarte si lo pueden hacer. Cuando estaba en Múnich, entonces vi que vendían tarjetas para ver a la señorita Múnich. Aquí para nosotros los reinados son lo máximo, elegantes, incluso como algo de estatus. Entonces yo me emocioné y me fui con un mexicano a la señorita Múnich. Y el señorita Múnich era en un toldo, solo cerveza, todos tatuados. Una gente absolutamente distante y de razón que aunque son tan lindas las alemanas, nunca ganan los Miss Universe 1. Raro quizá, los desayunos alemanes. Los desayunos alemanes cargados de 30 tipos de quesos, 40 tipos de jamones y cartas frías y panes y café negro siempre muy cargado. Sí, no sé, fue un poco extraño para mí. Una que otra cosita como de recuerdos para mi familia, posiblemente chocolates. Yo creo que es lo que uno más fácil consigue allá, cumi, pérgida, gomitas, cosas comestibles así, dulces. De Alemania que traje muchas cosas, cervezas. Siempre que podía. También conocí muy buenos vinos porque mi profesor de piano allá en Alemania es un experto en vinos y conocía unos viñedos muy buenos y le encantaba enviarle botellas de vino de regalo a mis papás. Entonces siempre llegaba aquí con vinos alemanes también excelentes, por cierto. Salchichas traje diferentes, las Nürnberger me encantaban y las traje también alguna vez con sauerkraut y con Schubfnudeln para prepararlas aquí con mi familia. En carne, un pozo con estético porque siempre venimos a full de cupo para lo voy a la mano. Me llevo las maletas vacías y me las traigo a full. Estamos en octubre del 2003. Me dijo, ¿qué te parece si organizamos un concierto para febrero del 2005? Bien. Sí, pero claro, yo le contaba aquí a las personas en Colombia que tenía programado un concierto para casi un año y medio más tarde y todos me miraban como, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿quién tiene un concierto programado para un año y medio más tarde? Y siempre me pasaba eso. Mi profesor me programaba los conciertos con muchísima anticipación y yo sabía que tenía un concierto en junio del año tal, pero nunca me podía grabar las fechas, por ejemplo, las fechas exactas. Él sabía que era junio 26 de él, pero yo sabía que era junio porque solamente cuatro meses antes ya en mi cabeza entraba la idea de que era junio 26 antes. Gracias. 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 Gracias.